Hola, soy Javier, tu mecánico en línea. Hoy voy a explicaros por qué es tan importante mantener tus neumáticos en perfecto estado. Comenzamos. ¿Sabíais que la superficie de contacto de tu coche con la vía no es mucho mayor que la que ocupa un folia 4? Si lo piensas, es una superficie mínima. De ahí la importancia de que estén en perfecto estado. Te cuento cosas que debes verificar para saber en qué estados están tus neumáticos. En primer lugar, comprobamos las presiones. Podemos utilizar un compresor para ello. Es importante saber los valores que aconseja el fabricante. Puedes vernos en la tapa del depósito, la guantera o el pilar de la cuerda. En segundo lugar, veremos el estado de los mismos. Es importante que miremos que el dibujo de la rueda no sea inferior a 1,6 mm y para ello podemos valernos de los testigos que pone el fabricante. Además, nos tenemos que fijar en si tiene alguna zona más desgastada. No te olvides también de revisar si existe algún daño en el flanco del neumático, pues es lo que más sufra en las maniobras de aparcamiento. Es importante también controlar la antigüedad de las ruedas. Una rueda envejecida no ofrece el agarre necesario. Sus materiales se endurecen y se cristalizan. Pueden parecer nuevas a simple vista, pero para nada lo son. Como ves, no es difícil saber si nuestros neumáticos están en buen estado. Así que ya sabes, tenlo muy en cuenta. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y danos like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!